Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala mi amor, allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala mi amor, allí ni la hierba crece Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Una estrellita me vio y esperanza me dio Y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Una estrellita lloró Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivocó Porque aquí estás conmigo ¡Ay, ay, 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 que viva Zacateca! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Nada me engorda No importa lo que me digan, de todo me olvido Cuando yo mido tus lindos ojos es un martirio Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Y tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Si yo te quiero, si yo te adoro Que vida pasa un soltero apasionado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre vete a acostar Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana O el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y él fue el momento Y él fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Se parar Por Dios que haré Ya se está llegando Ya se está llegando la hora Y él fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Se parar Por Dios que haré Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y él fue el momento Y él fue el momento En que te he abandonado Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia, Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo no hay También dice el mexicano Como el joropo no hay También dice mi rebelde Como el joropo no hay Baile rebelde No quede mal Baile, baile Eso, eso Que bonito Que bonito Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia Panamá Y el Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo no hay También dice el mexicano Como el joropo no hay También dice mi rebelde Como el joropo no hay ¡Ay! De parte de mi compadre Rafael Y un servidor A ustedes con mucho cariño ¡Ay! Vive dichosa debajo de los labrines Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor me di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Porque te ocultas cuando te miro Porque te ocultas bien así ¿Cuál es el crimen que es competido? De haberte amado no más a ti Bajo la sombra de aquella noche Mis desengaños voy a ocultar Mis desengaños voy a ocultar Cuando de amores me oigan cantar ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la saben la canta Un domingo Un domingo estando errando Se encontraron los mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón No peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar de espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren tierra bruta Donde me brilla el ganado Todos con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Música Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos De tres caballos que tengo Ay se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Música Aleluya, aleluya Que cada genera era suya Música Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Aleluya, aleluya Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Aleluya, aleluya Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Techo un grito ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Música Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela No está Chabela No está Chabela ¡Muado! ¡Ay Chabela! Ay, Chabela, Chabela, es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños estoy contento, y te digo, ay, Chabela. Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo te digo, ay, Chabela. Cuando pasas caminando, con los otros vacilando, y te digo, ay, Chabela. Más si a mí me hicieras caso, y me dieras un abrazo, te dijera, ay, Chabela. Más mi amor, es un fracaso, mejor me doy un balazo, y te digo, adiós, Chabela. Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños estoy contento, y te digo, adiós, para arriba. Ay, Chabela. El día que yo me muera, que me derrezco al babal, que no se anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de parranda, por eso quiero morirme, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo, y al sol de la balacera, con diez cajas de cerveza, y la mujer, que yo quiera. Me gusta rifar mi suerte, y jugarme hasta la vida, pa' que yo curar mis heridas, con mi prieta consentida. La noche siempre es bonita, para empezar la balacera, la noche siempre es bonita, para empezar la balacera, y amanecer por las calles, paseándose con la banda. Al tranco de un buen caballo, y al sol de la balacera, con diez cajas de cerveza, y la mujer, que yo quiera. Me gusta pasear la banda, por todita la región, me encanta tener amigos, que la sobre corazón. Y ya con esta me despido, amigos de la parranda, yo solamente les pido... ...que falta me hace mi padre, a cada paso que doy. Y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos, ...que falta me hace mi padre, que ya no lo tengo conmigo. ... 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 ¡Adiós! 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 ¡Corinten querido! ¡Tierra de mi amor! ¡Adiós! 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 ¡Mi osa del mar! ¡Mi reina del palmar! ¡Me voy! ¡Yo me voy! ¡Pero un día volveré! ¡A buscar mi querer! ¡A soñar otra vez! ¡En mi viejo San Juan! ¡Pero el tiempo pasó! ¡Y el destino burló! ¡Mi terrible nostalgia! ¡Y no pude volver! ¡Al San Juan que llamé! ¡Pedacito de patria! Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Adiós, adiós, por ingen querida de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, reina del palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan No te rieras más, y yo te los voy viviendo No te rieras más, y yo te los voy viviendo Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá poniendo Ya no te rieras más, ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá poniendo Ya no quiero ser aliero De las mulas de ese fin Ya no quiero ser aliero De las mulas de ese fin Quiero ser alzajador Ay, 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 ay Quiero ser alzajador, ay, ay, ay De las muchachas de aquí Ya no quiero ser aliero Ay, 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 ay Quiero ser alzajador, ay, 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 ay De las muchachas de aquí Que todos los mariachis de Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche no haya estrellas Que si es de día no salga el sol Que estés tú sola con tus penas Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Yo me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de verdad muero Ya no quiso escucharme Si tus labios se abrieron Si tus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Igual Que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar Nuestra canción Y si tienen dueño O los andan rondando por ahí Y ya veremos Ya como nos toca Que como norteño Soy hombre cabal Esos ojos Tienen que ser míos Pues de lo que cueste Pues que más me da Que re chulo es querer Que re lindo es amar Con el alma y el corazón Pero más chulo es Tener un buen amor Esos que dan mucho calor Que re chulo es querer Que re lindo es gozar Y así el mundo te quedas tan Y que viva el amor Y que viva el placer Mientras viva yo he de gozar Ay, que lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar El que quiera vacilar Caray, se tiene que buscar Una que sepa amar Cuando salga un amor No hay que desperdiciar Que el que no habla Se queda Y que viva el placer Y que viva el placer Mientras viva Yo he de gozar Ay, que lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar El que quiera vacilar Caray, se tiene que buscar Una que sepa amar La vida a mí no me quiere La vida a mí no me aprecia La vida me está matando Me está matando La vida Fui sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por culpa tuya El cielo mío Se me oscurece Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba La vida Si estoy dormido Yo te sueño Yo te sueño Y en mis sueños Te deseo Despierto y te siento lejos Porque no vienes Cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Siquiera mientras me dura Tomando y siempre cantando Aún en medio de la amargura Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo No más lo veo Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba La vida Nos juega como muñecos Pero hay que padre Y señor Es la vida Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones Ay, primero me han de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones Ay, primero me han de agarrar Mira quién está ahí, Manuel ¡Ay, está Celia! ¡Te canta, Celia! ¿Quién es mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran para recordarlo Es Manuelito Santoyo El que te cortó las prensas Cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ay, primero me has de agarrar! ¡Y no es polla! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Órale, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pues arránquense, muchachos! En las cosas del cariño Nunca debes de confiar Y el querer o ser querido No se debe demostrar Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás ¡Aaah! ¡Aaah! Aquel que no oye consejos Nunca viejo llegará ¡Ya me chivearon, caramba! ¡Aaah! 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 El amor es muy bonito No se le puede negar ¡Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará! El amor es muy bonito No se le puede negar ¡Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento Constante de amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado oculto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Que hermoso Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos En mil locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas Si vas Si vas Al campo Donde los muertos Reposan ya Busca En las tumbas Y ahí la vida Encontrarás Y en el árbol En flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Una canción Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda Vivicita República Americana Centro, Sudamérica Asia y África España Si vas Al campo Donde los muertos Reposan ya Busca Busca En las tumbas Y ahí la vida Encontrarás Y en el árbol Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Que se amaban Eso Eso Éramos Vivir Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Gozábamos La vida Como jamás Servido Un día En el camino Que cruzaban Nuestras amas Surgió una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni lejos Ni distante Podremos Ya Vivir ¡Várate, Juachito! ¡Uh! 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 Un día En el camino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras amas Surgió una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni lejos Ni distante Podremos Podremos Ya Vivir Ni lejos Ni distante Podremos Ya Vivir Vin Vive Tu Yer No Hijo de mi corazón, ya no perdés con ninguno Quise ser de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a cargadar y le atrubas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar, lo que le encarga a mi padre es que no me entierra el sagrado Que me entierra bruta, donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre es que no me entierra el sagrado Que me entierra bruta, donde me entierra Con una mano de fuerza y un papel sobre el dorado Con un letrero que diga El graciado Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado ¿Quiere cantar? ¡Sí! Ahora dice suando Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado ¡Ay! 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 Cuando yo levanto, yo creo que un grito a la una, a la dos, a la tres Y de tres caballos que tengo Haciendo riesgo a los pobres Para que siguiera diga ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! Mujeres, pido a mis padres que no me tierra ensagrado Que me tierra en tierra bruta donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Que me tierra en tierra que fue desgraciado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede gozar a mi poder sobredorado Mujeres, pido a mis padres, pido a mis padres, pido a mis padres Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el dulce Y vas a llevar a la mujer que más quiero Mujeres, pido a mis padres, pido a mis padres En mi caballo lucero Mujeres, pido a mis padres, pido a mis padres Cuando yo le baste la mano, vengo un grito a la una, a las dos, a las tres Yo sé que me andan buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la muerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tú Yo lo maldigo a mi suerte Yo lo maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Que me has clavado una espina En medio del corazón Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar, desgraciada Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida Que te sigo adorando Que te sigo adorando Que fueras carta jugada Que no se puede apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Y en mi león Guanajuato La vida no vale nada ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! 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 Amigos de Egualaguato Que pases por tantos cuernos No pases por la magia que ahí me llena el recuerdo Me está rodeando veredas No pases porque me muero Que pasas No pases Que a mí No estés rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo De su montaña El cerro De su vida Un suelo de los Que sufren Adoración De la gente El Cristo De su montaña El cerro Es muy verde Camino De Santa Rosa La Sierra De Guanajuato Ahí nomás Tras la oliva Se ven Colores y ángulos No hay Me quedo Pasando Ahí en mi pueblo Todos apretan La barriguita Vámonos para arriba Guadalajara No hay No hay Guadalajara 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 ¡Hola! ¡No te rases, Jadisco! ¡Para la cara, para la cara! ¡Ya que pa' que pueblito! ¡Un doloroso escarrito! ¡Ay, Jadisco, Jadisco, Jadisco! Hacen más fresco el dulce pepache para la Biblia Junto al mariachi, que los parianes de alfarería Suenan con triste melancolía ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Guadalajara rosa! ¡Pierde ninguna cosa! ¡Ay, Jadisco, Jadisco, Jadisco! Tú que conservas agua del pozo Y en tus mujeres del fiel reboso ¡Guadalajara, Guadalajara! ¡Tienes el alma más mexicana! ¡Ay, ya, 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 Con todo cariño el Chivo El Chivo, Chivo, Chivo Barrio de Jesús María y hay que trompezón me di Por andar coreando un Chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto, gritar en la azotea Para gritarle al Chivo que tienes Aquí está quien te torea Otra vez Otra vez Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Este es el verso en el que siempre me obliga El público a que se los deje para que ustedes lo terminen Ahí les va Pero se avientan una sola vez porque no lo voy a repetir Un Chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay Chivos que tienen mamá Pero este Que bien se la saben Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se saben las canciones Que bien se la saben Que bonito Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los Música Y azote de los seres Y azote de los hombres Cbo concerned Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.